Buenas noches, pues las encuestas del domingo pusieron a Ollanta Humala en primer lugar, aunque muy apretadamente, casi en un empate con Alejandro Toledo, y con Keiko Fujimori, Keiko Fujimori en segundo lugar, en realidad, en la mayor parte de las encuestas, en fin, un triple empate en buena cuenta. Y esto ha tenido una repercusión, hoy día la bolsa de valores cayó 5%, el dólar subió apreciablemente, se puso en 2.81, 2.82, se subió 3, 4 puntos, y pues hay, según informaciones, órdenes de compra, decisiones de inversión que empiezan a postergarse, y pues lo lamentable de todo esto es que puede tener efectivamente una repercusión en el crecimiento en los próximos meses, puede haber una paralización, y por esa razón, Ollanta Humala hoy día salió a leer un comunicado, un compromiso, una cosa que él llamó compromiso con el pueblo peruano, para tratar de calmar un poco las aguas, y bueno, ahí se comprometió a respetar los compromisos internacionales del Perú, efectivamente, dijo que los acuerdos y tratados no pueden ser unilateralmente cuestionados o revisados, salvo cuando cláusulas específicas así lo autoricen, o cuando una flagrante legalidad presidió a su adopción. Habría que saber a qué TLC, por ejemplo, se está refiriendo, en qué caso hubo una flagrante ilegalidad, no se menciona, no se dice, en el plan de gobierno de Ollanta Humala, de Gana Perú, se dice lo siguiente respecto a los TLC, a ver si podemos pasar, dice ahí, revisaremos todos los tratados de libre comercio que se opongan al ejercicio de nuestra voluntad soberana, de la actual visión comercial de la integración, volveremos a una visión integradora de mercados, integradora de mercados, la integración latinoamericana, en especial la integración andina, servirá para promover, en fin, es decir, la integración andina en buena cuenta en lugar de, o más importante que la integración con Estados Unidos, con otros países, eso es lo que está en el plan de gobierno. Ahora, Ollanta Humala también en este compromiso, dijo que igualmente se respetará la relación, digamos, se mantendrá esa política de respeto en relación al conjunto de contratos, obras en marcha y marcos legales regulatorios, se reforzará la autonomía de acción del Banco Central de Reserva y también la independencia del Poder Legislativo y Judicial, esto es una, sin duda, un buen compromiso, el principio de la no reelección será garantizado, es decir, no va a cambiar la constitución para reelegirse, es lo que está diciendo implícitamente, no mencionó el tema del cambio de la constitución, sin embargo, en su plan de gobierno se menciona explícitamente que se cambiará la constitución, se retornará a la constitución del 79 y esta será modificada o se hará una nueva constitución, esto para cambiar el capítulo económico, cambiar el modelo económico y todo lo demás, eso no se ha referido a eso en este pronunciamiento. Luego, dice que en el pronunciamiento, en el compromiso consolidar la democracia implica reforzar y garantizar la libertad de prensa y de opinión, más adelante dice, toda sociedad en la democracia se fundamente en un ciudadano bien informado, por eso la libertad de prensa es indesligable de la libertad de información, pone énfasis en el tema de la libertad de información, y en el plan de gobierno lo que se dice es lo siguiente, en la actualidad los medios de comunicación están en propiedad de unas pocas manos, incluso la propiedad de varios tipos de medios, lo que ha configurado un cuasi oligopolio mediático que atenta contra los derechos de libertad de expresión y el de una información adecuada para la población, es decir, el sistema actual, digamos, el estatus actual en buena cuenta atenta contra la libertad de expresión, hay que cambiarlo, la elaboración de una ley de comunicaciones audiciales, un reparto equitativo y plural de los medios entre distintas formas de propiedad privada, pública y social, obviamente ese es un planteamiento típicamente chavista, ¿no?, típicamente del tipo que se está aplicando allá. Simple y generalmente se estaría alterando una regla de juego fundamental y un contrato que se ha firmado que es el que hace posible, que hizo posible una gran inversión de más de 3 mil millones de dólares en la planta de NG de la Melchorita, en fin, sería muy grave alterar eso, más aún considerando que es eso lo que está haciendo posible que haya más inversión en exploración. Se está explorando más precisamente porque hay un mercado externo. Ese mercado externo, por otro lado, está pagando en este momento mucho más que lo que paga el mercado interno, de modo tal que regiones como Cusco y otras están percibiendo mucho más cano, ¿no? y hay suficiente gas de sobra para el mercado interno, de modo tal que preocupa este asunto. Esto significaría entrar en conflicto, en controversia seria con el inversionista en este caso, con esta inversión en exportación, en la planta en el Perú, el NG. Lo que dice el plan de gobierno en este punto es lo siguiente, recuperar nuestros recursos naturales como el agua y la tierra, los bosques y la biodiversidad, el gas y los minerales. Su explotación, aprovechada generalmente por minorías económicas extranjeras, no puede continuar. Concretamente en el tema del gas, nos comprometemos a poner en marcha una política soberana energética en la que retornemos el control de las decisiones del negocio gasífero a Petro Perú, repotenciándolo e iniciar el cambio de la matriz, etc. O sea que ahí se está hablando, pues, de una verdadera nacionalización, en buena cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué significa exactamente lo que se está señalando en el plan? Eso es distinto a lo que está señalando Ollanta Humala. En buena cuenta es recuperar para el Perú lo que ahora está en manos de minorías económicas extranjeras, algo que no puede continuar. Eso es lo que dice el plan de gobierno. Entonces, ¿se mantiene el plan de gobierno? ¿Es compatible con lo que está señalando? Bueno, es compatible porque está hablando Ollanta Humala en este compromiso de que el gas, pues, debe permanecer... El gas del 8-56, del 8-88, en buena cuenta, no se va a exportar. Lo que significa, pues, entrar en colisión. Bueno, se dice que... Bueno, nuevamente se habla del impuesto a las sobreganancias mineras y en el plan de gobierno ese impuesto a las sobreganancias mineras es del orden del 45%, lo que llevaría el impuesto a la renta o la carga tributaria sobre la minería alrededor de un 70-75%, de acuerdo a cálculos que se pueden hacer. Si Chile, que es nuestro competidor directo en este tema, con nuevas regalías, con las regalías que ellos han establecido recientemente, llegan a una carga del 40%, nosotros con una carga del 70%, lo que estamos haciendo es que nadie más invierta en el Perú en minería. Y si la gente no viene... Y si las empresas no vienen a invertir en minería, tampoco vendrán a invertir probablemente en otros terrenos, porque la sensación es que en el Perú se cambian las reglas de juego violentamente. ¿No es cierto? Entonces tenemos que cuidar como oro en polvo este prestigio que vamos teniendo como país, este crecimiento acelerado que hemos conquistado, es la gran conquista del Perú en su historia republicana, la tasa de crecimiento que hemos alcanzado y que estamos alcanzando. Porque esa tasa de crecimiento permite tener recursos fiscales para hacer redistribución. Gracias. 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 Gracias.